En Cancún, elementos policíacos detuvieron a un sujeto con kilo y medio de cocaína en el fraccionamiento Paseos del Mar, tras un operativo conjunto. El imputado, identificado como Agustín de 28 años, originario de Chiapas, que manejaba un Ford Rojo con placas del Estado de México detenido en un filtro instalado en la región 251 y fue puesto a disposición de la autoridad correspondiente. Por otro lado, agentes de la Policía Ministerial de Cancún cumplieron una orden de reaprehensión en la calle Francisco I. Madero y Luis Echeverría en contra de Juan Carlos N., de 40 años de edad, por posesión de marihuana. El imputado quedó bajo proceso penal y después de los exámenes correspondientes de salud, fue remitido al Centro de Reinserción Social para que enfrente su proceso.